Si bien las sierras cintas y sierras circulares es muy frecuente verlas combinadas en una industria maderera, es muy poco frecuente observar un carro equipado con sierra circular. La sierra circular es una herramienta habitual en cortes en sierras múltiples, sierras canteadoras, sierras despuntadoras, pero muy poco frecuente verlas cortando como primera máquina. La industria maderera siempre está dispuesta a experimentar nuevas herramientas, nuevos sistemas y nuevas modalidades para utilización de la tecnología, siempre con el objetivo de mejorar los rendimientos, volúmenes producidos y en síntesis mejorar la rentabilidad del negocio. Seguimos para conocer más sobre tecnología, procesos y equipamiento de la industria maderera del siglo XXI. Gracias. 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 Gracias.